Maestros del Departamento de Amazonas piden a las autoridades nacionales el traslado de tres profesores contagiados con COVID-19. Indican que las prestadoras de salud están negando el envío de ambiones, ambulancia a Leticia y manifiestan también que pese a ser uno de los sectores que más pagan salud, no cuentan con garantías para que no se vulnere el derecho a recibir atención a tiempo. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación indica que aún hay varios maestros esperando un traslado en el Hospital San Rafael de Leticia, centro médico de segundo nivel al que se le quemó la planta el pasado viernes. Esto ya es un problema mayor, se está jugando con la vida de nosotros y nuestros beneficiarios. La petición es que a los órganos de control asuman el rol que les corresponde, exigimos que se nos preste la atención en salud como corresponde. Para que se le pueda brindar todos los mecanismos y todas las ayudas médicas necesarias para que el compañero Carlos López pueda ser trasladado a la ciudad de Bogotá. Desde el Ministerio de Salud señalan que ya están haciendo los arreglos y el mantenimiento de la planta que suministra el oxígeno a los pacientes de COVID-19. Hoy la planta está en una capacidad de producción de 48 balas, que era la capacidad de producción inicial algo mejorada. Estamos haciendo mantenimiento esta semana que lleguen unos repuestos nuevos y con estos repuestos esperamos que la planta aumente mucho más su capacidad. Y es que mientras el gobierno nacional anuncia la entrega de nuevos equipos para el departamento que hoy cuenta con 1.007 casos de coronavirus, el personal de salud del departamento insiste en que las ayudas aún no llegan a satisfacer las necesidades mínimas del hospital de Leticia. Básicamente necesitamos en Leticia, aparte de los ventiladores y otros instrumentos que habíamos pedido aumentar el número de camas para evitar el colapso, con toda su infraestructura, por supuesto. Desde el Magisterio C de Amazonas solicitan traslados humanitarios inmediatos. Señalan que el gobierno nacional es responsable del abandono en el que se encuentra asumido el departamento. ¡Gracias!